El otro día estábamos debatiendo un amigo y yo sobre cuál es la característica que mejor tiene que tener un futbolista y pues estaba diciendo yo la resistencia, la velocidad, hasta que él que es delantero me dijo la potencia y sinceramente me cambió mucho la opinión que yo tenía acerca de todo esto, ya que la resistencia es una de las cosas más importantes sobre todo para los extremos, para los delanteros, para los medios de los ofensivos es por esto que he decidido crear este vídeo porque creo que es una de las cosas más importantes que tiene que tener si quiere ser un buen delantero, un buen extremo, un buen medio centro ofensivo y aparte de esto chavales, no me compare por favor una persona que tira flojo con una persona que tira fuerte o sea es que hay muchas diferencias y aparte yo no he visto todavía ningún futbolista profesional tirar flojo es por esto que he decidido crear este vídeo y yo creo que os va a ayudar demasiado y aquí os voy a dar las tres claves que tienes que tener para tirar con potencia y estoy seguro de que si te quedas hasta el final del vídeo vas a saber cómo tirar con potencia y ya te lo digo yo que aquí todo lo que voy a decir es de valor así que te recomiendo que cojas un papel y boli y lo apuntes todo y sin más dilación comenzamos pero antes te quería decir que te suscribes al canal rápidamente porque ni el 20% de toda la gente que tiene vídeos está suscrita o sea es increíble así que nada chavales vamos ya con el vídeo la primera de todas es que te relajes porque yo sé muy bien que si te pones nervioso se te va ahí el balón a la luna y yo lo que solía hacer antes era sobre todo mirar ¿vale? mirar y tener un objetivo esto es muy importante y esto es algo que literalmente ningún youtube le ha dicho porque mucha gente pues dice que tienes que tirar con potencia pero tienes que primero mirar a la portería tienes que tener primero un objetivo ¿vale? esto es muy importante porque hay mucha gente que tira con potencia pero no tiene ningún objetivo de tiro y esto es básicamente esto es la base o sea si no tienes ningún objetivo créeme que si te va a ir el balón a la luna o al corner de verdad o sea si quieres meter goles lo primero de todo tienes que tener un objetivo y aparte ¿vale? una de las razones esto ya es más personal que tienes que tener para tirar fuerte es que tienes que pensar por ejemplo que hay un muro o que hay vidrio ¿vale? y tú lo tienes que tirar tienes que tirar ese muro ese vídeo ¿vale? a mí ese consejo ¿vale? me dijo un entrenador y la verdad me ayudó mucho y de que pues eso me lo dijo tiré mucho más fuerte ¿vale? porque yo antes pues eso tiraba como con miedo chavales no tengáis miedo a tirar o sea cuando más fuerte le pegue es muchísimo mejor y nuestra mente igual ¿vale? los porteros están para pararla ¿vale? porque yo antes pensaba que a lo mejor lo lesionaba pero eso no chavales no lo va a lesionar están para eso los porteros así que nada chavales vamos con el siguiente que es muy importante ¿vale? que es que el pie de apoyo esté justo al lado del balón ¿vale? porque yo veo a muchos futbolistas que el pie pues eso o lo tienen delante o lo tienen detrás ¿vale? esto lo que va a hacer es que va a debilitar la potencia del tiro ¿vale? o sea básicamente vas a tirar más flojo y esto lo veo más de lo que vosotros pensáis por lo que os recomiendo muchísimo que tengáis esto en cuenta ¿vale? lo que os recomiendo no es que tiréis así el tiro seco lo que os recomiendo es que estéis como corriendo haciendo zig zag rápidamente y tiréis de esta forma ¿vale? ya veréis como la potencia del tiro va a ser muchísimo más fuerte que la que tenías antes otro consejo que a mí también me ayudó muchísimo fue yo creo que para mí es el más importante de hecho es que no intentes darle efecto ¿vale? porque una cosa es darle efecto y otra cosa es tirar con potencia o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿vale? porque claramente si le das efecto es como que la colocas un poco más y que el balón tampoco va tan fuerte ¿vale? en cambio si le das potencia no tiene apenas efecto esto es algo es un error que a mí personalmente me pasaba antes y por favor no lo comentáis vosotros y ahora vamos a pasar a otro consejo que también es una de las bases porque yo he visto a mucha gente que de pequeño pues se le tiraba fuerte pero claramente no tenía un buen tren inferior y que con el paso de los años sinceramente no ha mejorado ese tiro o sea se ha quedado igual en cambio la gente que antes pues era un niño pequeño tiraba normal y corriente y ha trabajado su tren inferior ¿vale? que es la zona de las piernas pues sí que he visto como que tira más fuerte y claramente si tiene más músculo en las piernas pasa a tirar más fuerte esto es física o sea esto está claro lo que os recomiendo es esto ¿vale? es que por favor entrenéis vuestro tren inferior y tendréis mucho mejores resultados y el último chavales es que para mí el consejo más importante es ver delanteros ver extremos ver mediante los ofensivos ¿vale? por youtube o por cualquier partido por el partido de tu barrio esto lo que va a hacer es que sea mucho mejor y que claramente tengas una idea de cómo tirar ¿vale? o sea lo más fácil de todo y chavales el consejo más importante que os puedo dar y que a mí más me ha ayudado sinceramente es que veáis partidos veáis jugadores tirando ¿vale? tirando en este caso pues claramente delanteros extremos mediante los ofensivos o cualquier futbolista que tenga buen tiro lo mejor que yo he hecho ha sido ir a partidos ¿vale? a partidos profesionales y ver cómo tiran ver la forma de su cuerpo, cómo están puestos, la forma de su pie ¿vale? que es lo que hemos dicho antes y sobre todo bueno diferenciar otras cosas ¿vale? que no hay que darle efecto si quiere darle potencia y realmente si no quiere si quiere darle potencia no hay que darle efecto así que esto es una de las cosas que he aprendido y que por favor os recomiendo muchísimo que lo implementéis ¿vale? que veáis partidos que veáis cómo tiran los futbolistas cómo tiran los mejores cómo tiran los profesionales y es algo que a mí como bien he dicho antes me ha ayudado muchísimo y nada chavales si os habéis quedado hasta aquí tengo un regalo para vosotros y es que como bien sabréis acabo de crear una cuenta en la cual ¿vale? voy a dar regalos muchos regalos y sinceramente si queréis a vuestro siguiente nivel aparte también tengo un programa el cual contiene alimentación, rutina de técnica, rutina de gimnasio, tipo que contiene de todo literalmente aparte también tenemos videollamadas con futbolistas ¿vale? el otro día viene un futbolista que está jugando actualmente en segunda edición y sinceramente es buenísimo y que sinceramente aprendimos muchísimo ahí en media hora ¿vale? o sea le vas a dar 20 vueltas a tus compañeros de equipo es por esto que te lo estoy diciendo y nada chavales todo esto lo tenéis en la nueva cuenta ¿vale? que os dejaré por aquí abajo el link y si estáis interesados por favor poned la palabra programa porque venimos muy fuertes y venimos aquí a cambiar las vidas ¿vale? de vosotros de los futbolistas y aparte de esto chavales claramente si os ha gustado el video por favor dale me gusta porque yo más consejos sinceramente no puedo dar lo he dado todo así que sobre todo con este canal intento ayudaros y sobre todo poner un comentario ¿vale? ponerme un comentario diciendo cuál quiere que sea el próximo video y si te ha gustado este video y todo este tipo de cosas así que sobre todo dale me gusta suscribiros si no lo estáis es muy importante y nada chavales nos vemos en la siguiente y muchas gracias por el apoyo y nos vemos ¡Gracias!